Pero ahora vamos a hablar de mi outfit. ¿Ustedes qué opinan? La verdad yo no sé, pero me siento muy linda. Siento que es un vestido como que muy ad hoc, para la primavera, la florecita, el color rosa. Y hoy creo que es perfecto. ¿Y cuánto le echa a usted? 160 pesos cuesta este outfit, ¿lo puedes creer? Les voy a contar por qué. Sabemos que a todas las mujeres nos encanta comprar ropa, ¿verdad? Que mejor que sea, la mejor moda al mejor precio. Aulet Morelia es nuestra mejor opción en donde encontrarás la ropa que estás buscando con ofertas todos los días. Visita Aulet Morelia en Circuito Mincita, 174, Colonia Manantiales y en la calle Álvaro Obregón, 129 Aulet Morelia, Centro. El teléfono 4433 458852 y en Facebook los encuentras como Aulet Morelia 123. Recuerda, si buscas la mejor ropa al mejor precio, Aulet Morelia es tu solución. Proyecta a quien desea ser el día de hoy. Y ahora lo que yo voy a proyectar en mi mente es... Grandes invitados, vamos del otro lado del estudio con Alex Herrera.